El año pasado permitió la celebración de la Santa Misa con un aforo de personas. En esta oportunidad vemos que los festejos son más masivos, productos también un poco de las habilitaciones que hemos venido teniendo, de la vacunación que se ha llevado adelante, que hoy permite poder reencontrarnos allí. Vemos muchísimas personas con barbijo, muchos que han llegado del interior de la provincia porque es feriado provincial, sí. Sí, aquí está Mónica Martínez de la vecinal Guiraldes. Bueno, ¿qué tal Mónica? Buenas tardes. Bueno, acá estamos en el festejo de San Miguel Arcángel, como todos los años, en este año muy especial realmente por lo de la pandemia, realmente. Se ha pedido muchísimo para justamente que finalice esta pandemia en todo el mundo. Sí, sí, por eso, para pedirle a él para que finalice todo esto. ¡Por favor! Muy bien. Bueno, comienza entonces la caravana, Carolina, y el aplauso recrudece la cantidad de teléfonos celulares que están registrando de manera particular este momento histórico en esta edición 2021 festividad de San Miguel Arcángel por las calles de Paraná, Carolina. La gente que sigue la imagen del santo, allí vemos esta camioneta. Hay varias calles cortadas también por obras en el sector allí del microcentro. Nosotros estamos con otra de nuestras anteriores siguiendo parte de esta camioneta con la imagen de San Miguel Arcángel. Hay algo que también pudimos apreciar durante las imágenes que nos llegaban con la celebración de la Santa Misa. Fueron muchos rostros emocionados, mucha gente que estuvo compartiendo esta celebración, que esperaba la llegada de esta fecha. Hay quienes todos los años van a la parroquia San Miguel. Y aquí vemos, como decíamos, el grupo de ciclistas que también acompaña lo que es esta procesión con la imagen del santo. Recordemos que son ciclistas cristianos comprometidos también con distintas parroquias y caravillas aquí de la ciudad de Paraná que participan cuando se realizan las procesiones o las caravanas con los santos. Aquí vemos cómo se van precisamente ya movilizados para poder acompañar esta procesión. No va a ser con todas las personas caminando, seguramente nos acompañará en algún tramo. Se pensó de esta manera, fíjense ustedes que va un poco más rápido el vehículo que lleva la imagen del santo porque se anunció dentro de lo que es la ciudad de San Miguel Arcángel que iba a ser una caravana, no una procesión, la que se iba a llevar adelante. Es por eso que ha partido el vehículo. Estas son las imágenes de lo que ha celebrado allí la parroquia San Miguel Arcángel aquí en la ciudad de Paraná, la Santa Misa, las oraciones. La imagen de Jesucristo que también ha estado allí presente en el patio trasero de la iglesia, es el lugar donde se celebró la Santa Misa, no se hizo en el interior del templo, fue al aire libre. Y aquí vemos que es un lugar también muy caro para la historia de la ciudad de Paraná porque allí se conformó la primera capilla y es un lugar en donde se ha puesto en valor en los últimos años y ha permitido que se puedan concretar las celebraciones allí de la Santa Misa. Aquí vemos también los dragones de la iglesia acompañando la imagen de San Miguel. Y es un día, como decíamos, también en donde hay capillas, parroquias en el interior de nuestra provincia que están celebrando su santo patrono. Muy cerca aquí de Paraná está la localidad de Sauce Montrull. Allí también se celebra esta fiesta patronal en honor a San Miguel. Es la capilla que uno puede encontrar allí cuando circula por ruta 12 en cercanías del puente. También ha estado celebrando hoy, pero en horas de la mañana, a las 9 de la mañana con procesión y luego con la celebración de la Santa Misa, Aldea Salto, su fiesta patronal en el departamento Diamante. Y es así, si uno recorre distintos pueblos entrerrianos, hay capillas, hay parroquias que están bajo la vocación de San Miguel Arcángel. Son muchísimos los devotos en el interior de nuestra provincia y también en la ciudad de Paraná. Aquí estamos con esta caravana. Decíamos, hay varias cuadras que en la ciudad de Paraná están en obras, en la zona del microcentro, es por eso que se ha decidido correr, recorrer con esta unidad móvil un sector de la ciudad de Paraná para poder llevar también este mensaje que tiene que ver con la fe, con este día, que es muy importante para todos los cristianos. Recordemos que hay muchos cristianos que quedaron en la parroquia porque luego se va a estar presentando la banda de música de la policía de la provincia, con su director Jorge Martínez, con su subdirector César Nani. Estarán brindando allí, junto a más de 50 músicos de la banda de música de la policía, lo que será su presentación, un recital. El año pasado no lo pudieron hacer por la pandemia y este año están muy expectantes de poder brindar esta presentación que van a hacer. Está Estela para darnos detalles sobre lo que va a ser la presentación de la banda de música de la policía. Estela, te escuchamos, contanos. Impresionante, están regresando todos los feligreses que llegaron hasta la esquina, pero ya están queriendo ocupar una silla porque el momento artístico se aproxima y todos quieren disfrutarlo de manera muy cómoda. Así que, bueno, Jorge Martínez, repertorio, un adelantito. ¿Cómo le va? Felicitaciones y gracias por esta participación. Brindar su arte a toda la ciudadanía habla de una alta generosidad de ustedes. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas tardes para todos. Bueno, hoy es un día muy especial para todos los entrerrianos que estamos festejando nuestro santo patrono. Y, bueno, una alegría inmensa a nosotros poder nuevamente, después de casi dos años, volver a estar brindándole a toda la gente nuestro show. El contacto directo es diferente, por supuesto. El contacto, escucharlos, verlos, ver cómo sensibilizan ustedes, cómo llegan a los corazones. Escuchar y pedir, justamente oír ustedes el pedido de música por parte del público. Esa interacción es fundamental. Sí, bueno, eso es lo que estábamos extrañando. Y gracias a Dios, ¿no es cierto? Hoy es un día de celebración. También estamos celebrando el aniversario de la creación de nuestra querida provincia, los 200 años. Así que es un día hermoso de festejo y, bueno... Hay mucho por celebrar, mucho por ver para adelante, dar vuelta a la página, a la pandemia. Bueno, vamos a dejarla atrás, cuidándonos, por supuesto, de la única manera. Adelanto de repertorio. A ver, Martínez. Y, bueno, la banda siempre está dentro del repertorio de música popular, así que vamos a hacer algo de folclore, algún tanguito. Y, bueno, después terminamos medio que con la gente que tire la silla y que se mueva un poquito en su lugar. ¿Algo de chamamé va a haber? Por supuesto, también, también. Bueno, Martínez, ¿qué siente? Fíjate, Carolina, vamos enfocando la cantidad de público que ya está presente, todavía hay claridad, así que se van a ir cuando ya esté la noche. ¿Qué siente este acompañamiento, Martínez? No, es muy lindo, como te decía recién. La verdad que para nosotros es una alegria almenza volver a estar en contacto con la gente, con nuestro público, con todos los provincianos, digamos. Bueno, lo liberamos, momento de afinar los instrumentos, el último detalle. Sí, bueno, vamos a armar y para cuando regrese la caravana poder empezar. Muchas gracias a ustedes que siempre nos acompañan. De esta manera, entonces, agradecemos la participación de Jorge Martínez, director de la banda de música de la Policía. Atención, Carolina, porque en minutos, entonces, comenzará la festividad artística en honor de San Miguel Arcángel, patrono de la provincia de Entre Ríos. Adelante. Gracias, Estela, por la información. Allí vemos cómo ya se comienza a preparar la banda de música de la Policía de la provincia. Aquí está esta imagen desde otro de nuestros móviles, con este grupo de ciclistas que está acompañando la imagen del santo. Decíamos, no es una procesión con la imagen y los fieles caminando junto a la misma. En esta oportunidad, la imagen ha sido cargada en la parte trasera de una camioneta y está recorriendo las calles de la ciudad porque, ya lo decía hoy el padre Gustavo Orisberger, quien ha estado a cargo de la celebración de la Santa Misa, acompañado por diez sacerdotes de la diócesis, que la idea era poder brindar en el día de hoy también este mensaje evangelizador en donde la iglesia también sale a recorrer las calles. Esa es un poco la impronta con la que ha estado trabajando la parroquia cuando tuvo que organizar los festejos patronales, hay una feria también de platos dulces y salados, platos artesanales allí para que los vecinos de la ciudad de Paraná y también de quienes han llegado a otras localidades puedan colaborar con la compra del mismo para lo que es el sustento del templo. Aquí estamos recorriendo las calles de la ciudad de Paraná con la imagen de San Miguel, patrono de la provincia de Entre Ríos y nos preparamos también en unos días para vivir lo que será la fiesta patronal a la Virgen del Rosario, una celebración que se llevará adelante el próximo 7 de octubre. Fíjense ustedes que hoy no estaba el arzobispo Juan Alberto Puigari porque recordemos que se está recuperando de una intervención cardíaca. Sí lo hizo el pasado fin de semana cuando quedaron habilitadas nuevamente las misas con presencia de fieles en lo que es la iglesia Nuestra Señora del Cenáculo en el seminario aquí de la ciudad de Paraná. El 7 de octubre, Monseñor Juan Alberto Puigari va a estar encabezando la misa en honor a la Virgen del Rosario aquí en la ciudad de Paraná. Ya lo han confirmado los vecinos que saludan la imagen del santo. Decíamos, lo ha confirmado el área de prensa del arzobispado arquidiocesano. Vecinas que aprovechan a saludar desde los balcones, acostumbrados a ver esta imagen que ha recorrido en numerosas oportunidades, ¿no? Las calles de la ciudad. Y que también en otros años, cuando no estábamos con esta pandemia, había capillas que llegaban también con las imágenes de otros santos para acompañar a San Miguel Arcángel. Aquí vemos, hay que tener cuidado, porque si bien la ciudad está tranquila, con este feriado provincial, hay movimiento de vehículos en las calles de la ciudad. Hay que ir con mucha precaución por las calles, tratando de transmitir esta festividad. Una de las más importantes a nivel provincial, porque se trata de el patrono entrerriano, San Miguel, que tiene también una iglesia que es histórica en su patrimonio y también en su arquitectura muy reconocida. Con los relevamientos que se han venido haciendo, se habla de que realmente es una iglesia muy cara también para los sentimientos allí de la comunidad, porque hubo muchísimas personas que colaboraron para que este templo pueda ser levantado. Y que día a día también trabajan para que pueda ser mantenido. Es un templo muy antiguo. Se han estado llevando adelante también diversas campañas en años anteriores para poder ponerlo en valor, sobre todo su fachada. Si ustedes recuerdan, hubo trabajos e intervenciones que se llevaron adelante. Y aquí estamos con San Miguel, en esta tarde donde tenemos 24 grados 5 de temperatura, calle Mitre, recorriendo las calles así, el santo patrono. Y en esta oportunidad con algunas personas que salen a saludar al santo. Queremos agradecer también a todas las personas que en el día de hoy, a través del mensajero del canal, han hecho extensivo el saludo para poder enviar mensajes de distintos puntos de la provincia. En esta oportunidad, indicando que también se suman a estos festejos patronales desde otros lugares de nuestra provincia. Si hay capillas y parroquias que han estado celebrando hoy a su santo patrono, siempre tienen la mirada puesta, por supuesto, también en lo que sucede. Aquí en la ciudad de Paraná, si hablamos de capillas, de parroquias del interior de nuestra provincia. Así que, bueno, queremos agradecer a los vecinos que han estado siguiendo esta transmisión de la Santa Misa, que comenzó a la hora 17, 3 minutos, allí con el Ministerio de la Música, que también ha estado acompañando estos santos festejos, con muchísimas personas que se acercaron. Es muy amplio también el patio de la Iglesia San Miguel y esto nos ha permitido poder mostrarles a ustedes también cómo la gente llegó a este lugar para vivir esta festividad, que es muy importante. Hay gente que todos los años, como va San Galletano, va San Miguel también. Como va San Miguel, va la Virgen del Rosario. Hay festividades que son muy importantes para la comunidad cristiana, católica, y es por eso que también es muy ferviente la fe. Aquí vemos cómo la camioneta continúa recorriendo las calles de la ciudad de Paraná. Recordemos que cuando llegue la imagen del santo, se comenzará con lo que será el recital que ha preparado la banda de música de la policía de la provincia, que ha sido histórica, siempre hacía las presentaciones en la plaza, en Plaza Alvear, la banda, la gente salía del templo, de la iglesia, o a veces, recordemos que las misas se celebraban frente al templo, allí parroquial y la banda tocaba en Plaza Alvear. Así que queremos también destacar que hoy lo harán en el patio allí, donde se han estado concretando los festejos patronales. Agradecemos a quienes nos están enviando mensajes también a través del mensajero, a quienes han seguido la transmisión y destacan también que es muy importante. Buenas tardes, gracias Canal 11 por transmitir los festejos de San Miguel, patrono de nuestra provincia. Nos dice aquí uno de los mensajes que ha llegado el mensajero de nuestro canal. Es cierto que son muchas las personas que están en sus casas, que pedían también poder vivir la celebración de la Santa Misa. Y aquí estamos con esta caravana que continúa. El santo acompañados por ciclistas hoy. Esas procesiones que siempre veíamos en donde iban caminando con la imagen del santo y los fieles acompañando la misma, hoy ha cambiado producto de esta pandemia. Es una camioneta la que está recorriendo las calles y un grupo de ciclistas lo que están acompañando. Recorriendo distintas zonas de la ciudad, zona del parque. Recordemos que lo que se está recorriendo, allí han salido los chicos, la familia a saludar, se está recorriendo la zona que lleva adelante su labor, su trabajo, la parroquia San Miguel. Recordemos que cada parroquia tiene trazado, podemos decir, un poco el territorio, en donde lleva adelante su trabajo en comunidad. Y en esta oportunidad es por eso que la parroquia San Miguel está recorriendo las calles del barrio. Hay vecinos que se han acercado a la Santa Misa, hay otros que saludan al santo desde las calles. Y nosotros estamos allí con Facundo y con Mercedes, siguiendo la imagen del santo para que ustedes puedan conocer cómo es este recorrido por las calles de la ciudad de Paraná. Hay un grupo de voluntarias en la parroquia que hoy nos brindaba su testimonio en horas de la mañana, que nos contaba que nació en plena pandemia y que trata de llevar adelante la organización de este tipo de actividades como los festejos patronales. Allí vemos cómo sigue circulando por distintas arterias esta imagen. Son varias las cuadras que va a recorrer la imagen de San Miguel Arcángel. Decíamos que un grupo de voluntarias se ha conformado allí para poder trabajar, también para lo que requiera la comunidad, las necesidades. Hay un comedor que durante años ha estado brindando su atención a personas en situación de calle, que ha dejado de trabajar por la pandemia, pero que hoy destacaba a una de sus integrantes que muy pronto van a comenzar nuevamente a preparar allí las viandas, lugar donde se han entregado almuerzos, donde se han entregado cenas y por supuesto el trabajo pastoral que lleva también esta iglesia, San Miguel en barrio El Morro, allí con la escuela también, Reina Inmaculada, una comunidad educativa que pertenece a esta parroquia con el trabajo que ha llevado también adelante en los barrios el Padre Alejandro, que hoy lo veíamos también allí compartiendo la misa, acompañándolo al Padre Gustavo. Y hay vecinos que salen, que saludan la imagen del santo, hay sirenas que avisan que allí va su paso, y esto también nos permite por supuesto dar cuenta de lo que significan estos festejos aquí en la ciudad de Paraná. Hay mucha gente ya en el predio de la iglesia, nos llega otro mensaje, Hola, soy de Federal, estoy mirando, soy fiel oyente de Canal 11, muchas gracias, un saludo a Federal, a nuestro norte entrerriano, gracias por estar siguiendo esta transmisión, una ciudad que también tiene sus parroquias, pero también sus capillas en el égido rural. Decíamos hoy, hay muchas capillas, por ejemplo, en Entre Ríos, en la zona rural, que lo tienen a San Miguel como patrono. Así que saludamos a todas las comunidades que hoy están celebrando a su santo patrono. Hay lugares en donde todavía se sigue peregrinando, caminando junto a la imagen del santo, y luego se vive la celebración de la Santa Misa, por supuesto con novenas o triduo patronal. En lugares por ahí más alejados son tres días los que se comparten de reflexión, y en parroquias en donde la urbanización está presente, generalmente se llevan adelante las novenas. Ya estamos muy cerca de que la imagen se vaya acercando a la parroquia, y allí poder vivir la presentación de la banda de música de la policía de la provincia, que también ha salido ahora a recorrer los escenarios entrerrianos. Los están invitando mucho, me decía los otros días, su director Jorge Martínez, a celebrar fiestas patronales. Fue la semana pasada, el viernes, la fiesta patronal en Cerrito, de Nuestra Señora de la Merced, y allí estuvo presente la banda de música de la policía de la provincia. Así que agradecemos a quienes nos están siguiendo en esta transmisión. Soy de Victoria, cuando vivía en Paraná, participé en la parroquia, en la acción católica. Nos dice José, es cierto, siempre fue muy fuerte la parroquia San Miguel, con la acción católica argentina, que tenía su sede también en Diagonal, en calle Buenos Aires, durante muchos años, pero que permitía a la parroquia llevar adelante lo que eran allí las reuniones. Y recordemos que la parroquia también San Miguel fue una de las primeras iglesias aquí en Paraná que tuvo la capilla de adoración perpetua. Hoy, generalmente, la mayoría de las iglesias en la ciudad de Paraná tienen ese lugar en donde uno puede ir y orar. Aquí, cuando se comenzó, en la parroquia San Miguel, fue durante las 24 horas, y es por eso que son muchos los recuerdos. Saludos a la localidad de Bobril, que festeja hoy a San Miguel. Es cierto, mandamos un saludo muy grande a Bobril, que hoy está celebrando a su santo patrono. Hermosa la iglesia también de Bobril allí, con un trabajo en comunidad, con un trabajo también en la parroquia, en la ruralidad. Siempre ha estado trabajando muy fuerte, Cáritas también en la parroquia de Bobril. Y hay muchas personas que han construido sus casas en Bobril a través de un programa que se llevaba adelante donde tenía participación la parroquia allí de Bobril. Ya regresó, atención, San Miguel allí a la iglesia. Ya terminó el recorrido de esta caravana y nosotros nos vamos a ir preparando para lo que viene, porque va a estar la banda de música de la policía. Recordemos que hoy es feriado provincial, pero aquí en el canal la programación es normal. Vamos a continuar a partir de la hora 19 con Buenas Noches, con Noticias Tras de la Noche. Hoy vamos a tener lo que es la programación normal, pero estaremos acompañando los festejos patronales. Buenas tardes, fui integrante de los Dragones de la Muerte, tuve varias fiestas de San Miguel. Ahora estoy retirado, también nos dice otro de los mensajes. Gracias por mostrar la fiesta desde la localidad de Antelo. Los estamos mirando, allí también se festeja a San Miguel. Un saludo a Antelo.